Mi princesa Alaya, hoy cumple 7 años y cuanta felicidad has traído a mi vida, que rápido han pasado estos años, pero me he disfrutado cada minuto a tu lado. Eres una niña tan buena, llena de vida, dulce, sensible, tierna y tímida a la vez. Amo tu sonrisa y lo cariñosa que eres. Deseo verte crecer y Dios me permita acompañarte por muchos años, para seguir siendo cómplices y crear infinitas memorias juntas, viajar, jugar más, dormir a duchaditas, abrazarte infinito, comerte a besos, agarrarte de la mano, llevarte a practicar deportes. Quiero verte cumplir tus sueños, toditos y cada uno de ellos. Ay mi princesa te amo con locura, estos han sido los mejores 7 años de mi vida a tu lado. ¡Gracias!